Esta mesa redonda, la tercera que se efectúa dentro del marco de actividades de difusión y divulgación del Seminario de Investigación Metadatos, tiene como finalidad hablar de cómo es el uso y cuáles son las buenas prácticas para la recuperación de datos del documento sonoro. Brevemente yo les haré esta introducción, creo que los que nos siguen a través del canal del Instituto, quienes están aquí en la sala me conocen, soy investigador de aquí del Instituto. Mi línea de investigación tiene que ver con normalización y estandarización de datos y el seminario que coordino es este de investigación y metadatos. Previamente a esta mesa redonda tuvimos dos en el transcurso del año, que tuvo que ver con redes sociales, la primera, la segunda sobre web semántica. Creo que hacía falta un poco la introducción del seminario. En el seminario se encuentra integrado por 12 participantes, entre ellos son profesores, investigadores, investigadores y estudiantes del programa de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que están a nivel licenciatura, maestría y doctorado. La finalidad de estas mesas redondas surgieron de una reunión de trabajo que tuvimos el año pasado, en donde quisimos mostrar parte de lo que son los metadatos. Sabemos que hablar de metadatos es un mundo distinto, o sea, un mundo que nos lleva a ver la transición del dato que conocemos bibliográfico, de todo aquello que podemos identificar a través de una descripción o a través de un contenido de los documentos. Estos pueden ser librarios, pueden ser no librarios, pueden ser sonoros, pueden ser imágenes. Cada uno nos proporciona un dato. Ahora, con toda la explosión de información que tenemos, el dato bibliográfico o el dato que nosotros tenemos, pues nos da una garantía distinta de acceso, de uso, de recuperación de la información. Quisimos enmarcar todas estas mesas redondas que se están realizando, dentro de lo que es una publicación que en un futuro tendremos, que es los metadatos en distintos contextos. Y estos contextos ya lo vimos, redes sociales, cómo han sido los tratamientos de los datos en redes sociales, sean estas de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, son datos que están circulando y que nosotros los tenemos presentes. La web semántica, que es lo que nosotros tenemos que ver desde la web semántica, para entender ontologías, taxonomías, para crear relaciones entre los datos. El día de hoy nos convoca principalmente el dato de los documentos sonoros. Como en sí lo tiene el documento sonoro, es un dato, son vibraciones, son gesticulaciones que no vemos, pero que escuchamos a través de la resonancia del sonido y que a lo largo de la historia, de las bibliotecas y de las fonotecas, se ha visto cómo este dato ha ido también migrando al ambiente digital. Y de ser, platicábamos hace un momento, de ser una transmisión a través de bulbos, cuando algunos de ustedes conoció la radio en bulbos, a lo que ahora conocemos como la tecnología digital, pues es un tránsito de ese dato y una dimensión muy distinta del recorrido del dato, de cómo lo podemos editar, cómo lo podemos constatar en todo este mundo digital. Hoy los especialistas que tenemos presentes, nos van a transmitir su experiencia que ellos han tenido con el tránsito de los datos, de esas visiones que podemos decir posiblemente ahorita lo que está en una cinta, lo que está en un disco de acetato, pues ya su fineza, su calidad se perdió, pero aún se puede recuperar. Y lo que queremos ver, digo, en el documento sonoro ahora digital, qué características tiene, hacia dónde está dirigiéndose su organización, su recuperación y cómo ha sido tratado este documento en fonotecas, ya me estoy adelantando a otra mesa que tiene que ver con metadatos, en las fonotecas, y de qué manera estos datos ahora son usados. Igual platicábamos, ¿quién es el usuario de esta información? ¿Quién es el usuario de estos documentos sonoros? Pues sabemos, todo el público en general, pero muchas veces cuando lo hacemos este trabajo, perdemos a nuestra esencia que es nuestro usuario. Nuestro usuario puede ser un especialista que le interesa saber cómo era la voz o cómo se escuchaba la voz en cierta época, cómo eran las transmisiones, justamente hablábamos de una transmisión donde se oye mucho bullicio, pero también ese bullicio es importante porque nos da un contexto de cómo el documento ha sido guardado y hacia dónde está tomando una dimensión del ambiente donde fue generado. Y bueno, pues les agradecemos por mi parte como coordinador del seminario, que estén presentes, que nos siguen en los canales digitales, bienvenidos, escucharemos en su momento o veremos sus participaciones. Seguiré aquí mientras llega el ponente que nos hace falta, si puedo entonces intervenir también en alguna parte, pues la moderadora me dará la palabra. Y pues nuevamente muchas gracias, esperamos sus participaciones y no dejen de seguir las actividades del seminario de metadatos, porque bueno, hace unas semanas hicimos un anuncio de que para el mes de mayo y junio estaría del 2016, se estaría convocando para el Congreso Iberoamericano de Metadatos. Esperamos sus participaciones, esperamos su asistencia y cedo la palabra a la moderadora, a la doctora Perla Rodríguez Reséndiz, que es también miembro de este seminario y quienes están presentes del seminario también, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos a ustedes que están aquí en la sala, en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y a quienes nos siguen por medios digitales. También gracias a Lourdes Rovalo, que está presente y a la maestra Dora Brausin, que tendrá una participación grabada. El maestro Oscar Maya está llegando, tiene problemas de tráfico, pero se incorporará en la mesa en algunos minutos. Quiero expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento porque dentro del grupo de trabajo del seminario de metadatos se haya incluido el tema de los archivos sonoros. No es cosa menor si consideramos que durante mucho tiempo se ha creído que el documento sonoro prácticamente carecía de valor y de reconocimiento. Por eso me parece que es muy importante que dentro de este seminario se haya incorporado el tema de los archivos sonoros. Y para dar inicio a esta reflexión, que es una reflexión conjunta entre ustedes que nos acompañan en la sala y entre los especialistas que nos han hecho el favor de sumarse a esta reflexión, deseo comentar con ustedes lo siguiente. La conservación y el acceso son dos procesos que le dan sentido a un archivo sonoro. Bajo estos criterios, los últimos años se ha desarrollado lo que conocemos como la carrera contra el tiempo, para digitalizar y catalogar grandes colecciones de archivos sonoros. La digitalización ha sido una tarea colosal para transferir a plataformas digitales contenidos grabados en diversos soportes analógicos. Por su parte, la catalogación es una tarea intelectual que ha necesitado de la intervención, de la participación de una gran cantidad de profesionales. También ha implicado un alto costo y el uso de una gran cantidad de recursos tecnológicos para llevarla a cabo. Porque cuando el documento sonoro comenzó a tener notoriedad, se evidenció que una gran cantidad de documentos sonoros carecían de los elementos mínimos de identificación que permitieran ser recuperados, es decir, volverlos a escuchar. Y este problema se evidenció precisamente cuando se empezaron a generar las digitalizaciones, cuando se empezaron a acumular los contenidos digitales. Esta situación se comprende mejor si recordamos que el documento sonoro es un recién nacido frente al libro. El documento sonoro tiene apenas más de un siglo de haber sido creado y durante muchos años se omitió su valor como documento, como recurso de información y como bien cultural y por lo tanto como patrimonio de la humanidad. Solo se sabe que en la década de los 60 fue un grupo de bibliotecólogos en Estados Unidos quienes comenzaron a establecer las bases para catalogar documentos sonoros a partir de reconocer que tenían una naturaleza diferente a la libraria. Desde entonces se han creado herramientas para identificar, crear inventarios y catalogar los documentos sonoros. En esta mesa nos centraremos precisamente en reflexionar en relación con las buenas prácticas para identificar y recuperar información grabada en documentos sonoros. Por ello hemos invitado a tres profesionales que han dedicado parte de su vida profesional en los archivos sonoros. En primer lugar me da muchísimo gusto presentarles a la licenciada Lourdes Rovalo Sandoval quien tiene una amplia trayectoria en materia de archivos sonoros. Ella ha sido probablemente alguno de los primeros vínculos de la disciplina de la bibliotecología en el ámbito de los archivos sonoros. La maestra Lulú trabajó, desarrolló una base de datos de videos de ciencia y tecnología desde 1990. Este fue quizá un dato histórico muy importante porque además esto lo vinculó con la elaboración de formatos de descripción bibliográfica para un grupo de investigadores de etnomusicólogos que posteriormente dieron vida a la primera fonoteca en México, la fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia que surge más o menos en los mismos años que surge la fonoteca de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. El trabajo de Lulú fue posterior a esta creación, fue en los años 90 y contribuyó precisamente a la normalización de esta base de datos, de este formato de descripción. Después, en 1999, Lulú también contribuyó a la normalización de la entonces primera base de datos, primeras mesas de trabajo que se llevaron a cabo en radioeducación que posteriormente derivaron en un importantísimo trabajo que hizo el grupo de Cotendoc para crear la primera norma de catalogación fonográfica de nuestro país y además ha participado en diferentes cursos internacionales, participó en el curso internacional que se organizó en televisión educativa, en el centro de entrenamiento de televisión educativa, el curso internacional diseño y creación de bancos de imágenes audiovisuales que se creó en 1990 y tantos en televisión educativa y que fue la pauta precisamente para pensar que los archivos sonoros y audiovisuales podrían crearse como bancos, grandes bancos de información audiovisual. Entonces esta vasta experiencia de Lulu es importante para poder formular la primera pregunta que nos ocupa en esta mesa de reflexión. Lulu, nos gustaría saber desde tu experiencia académica y profesional cuáles son las diferencias y similitudes que identificas entre el libro y el documento sonoro. Bien, pues para mí fue toda una sorpresa por el trabajo, el haberme vinculado con personas de comunicación para poderles describir y tener ellos la gran necesidad de tener archivos ya fuera de materiales audiovisuales o de materiales sonoros que entre los propios especialistas a veces no se ponían de acuerdo de que si eran versiones, no, ahora, porque cada una es una versión diferente al libro, sí, escuchamos una grabación y en ese momento es una publicación primaria, vamos a decir, una información, una fuente de información primaria, pero luego se reproduce, luego se interpreta de otra manera y cada vez va haciendo un documento nuevo. Por otra parte, si en los libros les dan crédito al autor, el compilador, el que presentó el libro, etcétera, no, aquí hay que darle el crédito pues hasta la abuelita de Caperucita Roja, quién lo creó, quién es el director, quiénes son los actores, quién hizo el guionista, quién es el guionista, o sea, quién hizo la parte esta, cómo se va formando toda esa interdisciplinariedad para crear uno solo y entonces eran como 60 campos que no sabíamos cómo hacerlo. Había un grupo, yo trabajaba en Conacyt y salió un concurso por primera vez en América Latina de cuáles eran los mejores videos audiovisuales en ciencia y tecnología, pues resultó que eran los de ciencias sociales precisamente en etnología. Entonces, ahí ya se vio la necesidad por un lado de ver esos videos y esas grabaciones en música, en lenguas autóctonas que están por perderse. Los lugares y las ceremonias. Toda esta parte era lo más importante, no era la física, la química, las matemáticas, era lo que no se podía seguir perdiendo porque una característica que tienen todos estos materiales sonoros es de que desde que se generan, se usen y se almacenan, necesitan de los adelantos tecnológicos de la época. Sí, ahora ya los tenemos digitalizados y ya va mucho más adelante esto, pero antes no lo hacían así. Entonces, tuvimos que hacer como pudimos en un formato MARC con cosas no librarias, cosas como qué tiempo se tarda, pero no no van las horas, los minutos y los segundos, ¿sí? ¿Cuándo es para una estación de radio? ¿Cuándo es para una cosa de televisión? ¿Cuántos segundos dura un sonido? ¿Sí? Y entonces hicimos ese catálogo que fue así premiado por la por la OEA y después aquí en la universidad ya el maestro Martínez Arellano hizo las normas de catalogación de audiovisuales y sacamos otro catálogo aquí en TVUNAM sobre algunos audiovisuales que hay muchísimos en todas las fabricantes y que ni siquiera hay a veces un pues un repositorio ya sería muy muy padre ¿no? Pero un listado de lo que de lo que existe después tuve la oportunidad de 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 trabajar con una persona que le gustaba la fotografía que ustedes lo conocen muy bien es el doctor Osorio muy conocido Fernando Osorio las fotografías y cómo describir los programas de radio había ya un grupo de etnomos en etnomusicólogos que estaban rescatando todas las canciones y toda la parte de los pueblos indígenas junto con el Instituto Nacional Indigenista y lo que ahora es lo de los pueblos así entonces tuvimos que empezar a hacer eso y al igual que las fotografías porque ya desde entonces queríamos tener un banco de imágenes ¿sí? un banco de sonidos que pudiera que ahora ya se va a hacer realidad con los metadatos y todo esto que te diga en el minuto 15 de este audiovisual van a hablar en maya pero en maya del que hablan los este los de Guatemala no los de México ¿no? en el minuto 42 va a aparecer una persona si es un video vestida de tal cosa entonces ahí es a donde entran los metadatos y todo esto que va a hacer aquí el doctor para describir ¿quién va a describir eso? Lulú en esta primera intervención entonces identificamos que los equipos de reproducción sonora de grabación y reproducción sonora marcan la primera diferencia con el libro también has comentado has comenzado a señalar algunos campos como por ejemplo la duración ¿verdad? que es un campo muy característico de documentos sonoros y audiovisuales ¿tendríamos otra característica que se sumaría a esta diferencia entre el documento librario y el documento sonoro? ¿quién es el creador? ¿en qué fecha se hizo? que es muy importante y además y además el este el formato o el soporte en el que fue grabado eso no lo tenemos en el libro además de todos los otros créditos que se necesitan el tiempo que va a utilizar el que va a describir ese documento que son horas y que lo tiene que escuchar no solamente se lo va a dar el automáticamente la máquina ¿no? y dónde se va a utilizar y lo más importante es ¿cuál es el objetivo que yo estoy persiguiendo al recopilar esa información y a quién está dirigido? entonces a veces nosotros hacemos somos muy clásicos y queremos hacer las cosas para nosotros los especialistas de información y quien lo necesita no es ningún especialista pero si es un público ya sea general o especializado que necesita ciertas cosas y a veces esas son las que nos cuestan nuestro trabajo gracias Lulú doctora Ariente solamente un poco complementando el comentario de Lulú cierto es una de las cuestiones que como catalogadores especialistas en toda esta parte nos pone en juego la dinámica del documento la pregunta sí que nos dicen cuáles son las semejanzas o las diferencias que hay principalmente al momento que nosotros describimos documentos sonoros la mayoría de nuestra información pensando en el formato que estamos utilizando que es Mark se va a una área de notas y muchos de los datos que van a esas áreas de notas que son tanto las notas que es quiénes son los guionistas cuál es el contenido en qué momento se parte el diálogo o la conversación o el programa todo eso en un sistema de recuperación llamamoslo catálogo se pierde porque la nota no es una característica de indización pensando en un sistema de los años ochenta noventa no de los actuales posiblemente ya tengamos las posibilidades de recuperación pero cuando se hace una descripción a un tercer nivel pensando en reglas de catalogación angloamericana la mayoría de los datos se pierden por esa simple razón de que el formato MARC no responde a las características de la información que nosotros queremos mostrar al final al usuario para que él recupere los datos entonces eso es uno de los grandes problemas y la otra de que estamos más habituados a querer encontrar un símil del libro hacia el documento sonoro donde sabemos que en la fuente principal de información vamos a encontrar todos los datos así llamemos la portada vamos a encontrar todos los datos necesarios en un programa de radio en un programa de audio nosotros no tenemos esas características y lo que tiene de importante cuando se hace un cambio de modelo de pensar en la catalogación que es el modelo FRBR es en donde podemos pensar que hay una obra hay una expresión hay varias manifestaciones y que esas esos tres entidades en sí van a conformar un todo y partes de ese todo entonces un programa de televisión perdón un programa de radio pensando un programa de radio una novela Chucho el Roto no sé si ustedes llegaron a a ver a escuchar Chucho el Roto cada capítulo es una edición y es un documento único entonces eso lo hace tan particular que no va a ser el todo la novela de Chucho el Roto porque va a haber guionistas que van a adaptar la narrativa de la novela va a haber las voces que van a interpretar a los personajes y ellos se pierden o sea si pensamos en un modelo de descripción de los años 80 90 en un modelo actual posiblemente esos datos están presentes pero le falta el click de cambiar el giro a lo que nosotros queremos y que ahora todo lo que ya está almacenado en un campo pueda ser recuperable gracias gracias doctor esta aportación que nos hace el doctor nos ayuda a seguir comprendiendo esta diferencia con el documento librario y sobre todo a establecer una de las preocupaciones centrales que se ha dado en el ámbito de los archivos sonoros cómo catalogar y bajo qué criterios bajo qué normas catalogar este tipo de documentos como son los sonoros sabemos que existen las normas las reglas de catalogación de IASA sabemos que existe la norma mexicana de catalogación de documentos fonográficos y audiovisuales que creó el Cotendoc que son importantes aportaciones precisamente para comprender esta titánica tarea sin embargo la reflexión sobre cómo identificar los documentos sonoros va más allá hay una entrevista que hicimos que hizo nuestra compañera Luisa Coral con Dora Brausin Dora Brausin fue directora de la fonoteca de señal memoria en Colombia de una radiodifusora pública y desde ahí hizo un trabajo muy importante para reconocer recuperar y resguardar los documentos sonoros los documentos producidos por la radio colombiana desde su punto de vista vamos a escuchar qué nos dice sobre estos datos mínimos que debe de tener una colección sonora a ella le preguntamos precisamente cuáles son los datos mínimos con que se incorporan los programas en la radio para su ingreso en la fonoteca y vamos a ver cuál es la reflexión que nos contribuye que nos da bueno en la experiencia que yo estuve nosotros iniciamos el proceso con 48 campos en esos campos nos estábamos refiriendo al número de ubicación de documento desde luego al autor en el caso de los programas nos referíamos a la fecha en la que se grababa al programa al realizador también había una descripción del contenido estaba el referente de quien hizo la catalogación estaba también la fecha en la que se hizo la catalogación la fecha en la que se emitió el programa en total eran 48 campos de descripción pero eso se nos convirtió en un problema con el tiempo y es que entre más campos teníamos más posibilidades de error teníamos entonces por ejemplo en el caso de los discos que se describía cada corte habían discos que encontrábamos que no tenían la carátula entonces y tampoco tenían ningún tipo de sello presumíamos que de pronto podría ser de tal compositor el disco y se intentaba hacer una marcación pero se cometían muchos errores en el tipeo de los nombres y demás en la descripción misma del contenido de los audios también se cometían muchos errores y además de eso nos tomaba muchísimo tiempo entonces con el pasar de los años digamos que en esta primera intención tardamos nosotros unos 5 años en esa experiencia después de 5 años entendimos caray no tiene ningún sentido que nosotros estemos haciendo una catalogación de 48 campos cuando nuestro usuario solo se está haciendo dos preguntas y es usualmente se está haciendo referencia al tema y al nombre del autor básicamente eran como las guías que usualmente estaban pidiendo nuestros usuarios y pasamos de 48 campos a hacer una catalogación más o menos de 5 o 6 campos donde estábamos básicamente autores fecha de grabación el tema que tenía básicamente eso pero eso también nos enfrentó a otro problema y es que durante los 5 años anteriores nos habíamos especializado en describir digamos detalladamente el documento y sumado a eso comenzamos a trabajar en anotar cada uno de los procesos que sufría el documento desde la etapa de conservación análoga digamos su migración de análogo a digital su conservación digital y los productos que él se derivaba entonces salía una ficha bastante extensa y que consideramos necesaria incluirla como un documento adjunto dentro del proceso de catalogación inicialmente pensamos en incluirla dentro de los campos de catalogación cosa que también nos tomaría mucho tiempo entonces como un documento adjunto como uno de los documentos soportes que tendría el documento hasta ahí llegó nuestra experiencia sin embargo hoy sé que nos seguimos preguntando cuál es la forma más acertada de hacer la descripción digamos que sigue siendo la pregunta en el hacer muy bien escuchamos esta reflexión que hace Dora Browsing desde su experiencia en el trabajo en el archivo en un archivo de radio en Colombia en donde la catalogación exhaustiva es la aspiración de muchos archivos porque finalmente el poder tener más campos para recuperar la información en apariencia nos permitiría a nosotros poder dar acceso a un mayor número de usuarios o poder generar nuevos servicios nuevos productos de información pero es también un talón de Aquiles porque el margen de error se incrementa y porque desafortunadamente a veces los usuarios lo que nos piden son cosas muy sencillas y bajo este criterio es que precisamente nosotros queremos saber cuáles serían esos campos mínimos para poder recuperar de forma eficaz un documento sonoro sobre esto qué opinión tendrías Lulú bueno nosotros en la práctica también teníamos 65 esto etiquetas y se tardaban como 3 días en hacerlo o más porque además se tenían que escuchar todo el programa o alguna cosa entonces podríamos hacer como se hacen publicaciones periódicas de acuerdo al sistema internacional de datos para la descripción de publicaciones periódicas un formato largo y un formato corto el formato corto de publicaciones periódicas solamente tiene 5 campos claro que uno es con puros códigos que es el idioma el país el año de inicio muchas cosas que nos podíamos ahorrar y que ya no salen lógicamente así como código para el usuario sino que automáticamente sale la información grande luego pues quién es el autor y aquí sí se vale que aunque no sea muy es muy importante el autor pero a veces no hay porque nada más escucho entonces un campo indispensable es el título y si no tiene título pues hacérselo porque de ahí después vamos a tomar que tenga que ver un título como se debe hacer en la información científica que se refiere al contenido del ítem al contenido temático entonces de ahí ya podemos empezar a tomar palabras clave la parte de la de la descripción temática es muy importante no clasificaciones el uso si no se puede más que de listados muy especializados porque son diferentes tipos de usuarios o es diferente el archivo o bien el uso de ya más formal de vocabularios controlados como serían los tesauros pero ya no sistemas de clasificación porque eso ya ya pasó entonces necesitamos la materia y la otra parte que para mí sí se me hace difícil pero que ahora se puede ya estando digitalizados porque no va a quedar otra más que digitalizarlos porque se están perdiendo muchos otros este archivos que estaban en su en su original aunque nos duele el corazón decir que ya no lo necesitamos a lo mejor tirarlos pero a lo mejor puede haber un museo ¿verdad? no, no, no mandarlos vamos a hacer en vez de tirarlos vamos a decir que vamos a hacer una depuración de nuestra colección y ponerlos en un lugar ad hoc para que se sigan conservando la parte del contenido y el análisis que nos puede hacer la máquina ya con buen sepática desde sus dos puntos de vista la técnica la de contenido para poder localizar exactamente lo que necesitamos en el tiempo en el que necesitamos y no escuchar todo el concierto y si a mí no más me gustan los violines o no ver toda la entrevista sino nada más cuando van a hablar en este en Mije ¿para qué me he hecho toda la entrevista? si no más quiero escuchar entonces va a tener que ser un sistema esto ha creado sistemas que son con lo que antes llamábamos bases de datos relacionales que ahora nos dan los nuevos formatos porque aquella información primaria va a ir acompañada de mucha secundaria los documentos que se hagan sobre eso si es a lo mejor un no sé un programa toda la secuencia un programa de radio toda la serie radiofónica y otras muchas cosas que ellos nos van a hablar de esto para que se puedan entrelazar y nos puedan dar lo que el usuario necesita y ya dejarnos de otras muchas cosas ya ya si si nos interesa mucho quién fue el que tomó las fotos desde arriba o el especialista bueno esa información si la tenemos que tener pero lo podemos ir haciendo ahora sí que por etapas primero saber qué es lo que queremos tener hacer el inventario pero el inventario ya con fines de catalogación ¿sí? poner los datos mínimos necesarios que todavía están bueno por definirse exactamente y después todos los demás que quisiéramos y entonces ya habrá quién como especialista tiene los otros campos y el utilizar las tecnologías que se usen y las que están por venir para que ya nos adivinen el pensamiento y en vez de bibliotecarios de consulta pues haya unas hadas madrinas o unas brujas que adivinen lo que necesitamos gracias Lulú bueno la formulación de Lulú en relación con la incorporación de herramientas tecnológicas en este trabajo intelectual es muy importante porque finalmente son herramientas que están a disposición de un documentalista de un archivista y ayudan a este arduo trabajo intelectual y a partir de estas reflexiones que quiero dar la bienvenida a licenciado Oscar Maya me da muchísimo gusto que estés aquí Oscar gracias Perlita Oscar es una persona que durante la última un poco más de la última década seguramente de su vida ha tenido un papel fundamental en el trabajo de catalogación en los archivos sonoros fue jefe de catalogación en la fonoteca nacional aún antes de que abriera sus puertas esta institución él formó parte del grupo que contribuyó en la creación de esta institución pero también contribuyó en la creación de la ficha de catalogación de la fonoteca nacional y ha tenido a su cargo la elaboración de diferentes estrategias de catalogación una ardua tarea que seguramente ha sido un vasto conocimiento y por eso está aquí porque Oscar ha sido desde su formación como bibliotecólogo proveniente de la facultad de filosofía y letras de la universidad ha hecho una gran aportación precisamente al establecimiento de las formas de catalogación de métodos de estrategias y quiero pues ahora sí que hacer uso de esa base de experiencia para conocer Oscar desde tu perspectiva cuáles serían estos desafíos estos principales problemas que enfrenta la catalogación con datos mínimos una catalogación exhaustiva frente a los datos mínimos gracias doctora Perla Olivia Rodríguez por la invitación desde luego al doctor Ariel Rodríguez que encabeza este importantísimo seminario de este instituto ofrezco una disculpa porque ya no trabajo en la fonoteca ahora trabajo en el centro estoy en la biblioteca doctor Nicolás León de la facultad de medicina entonces a veces es complicado tener que estar de un lado a otro de la ciudad pero agradezco mucho su gentileza las elogiosas palabras inmerecidas que me dirige Perlita pero contestaré la pregunta verdaderamente catalogar documentos sonoros es un reto porque estamos acostumbrados cuando estudiamos cualquier carrera bibliotecología tanto en México como fuera del país en trabajar con materiales impresos en cualquiera de sus manifestaciones fundamentalmente bibliográficos sin embargo cuando comenzamos a enfrentarnos a otro tipo de documentos bien sean gráficos o bien sean audiovisuales tenemos siempre referentes en imágenes que nos permiten trabajar con ellos sin embargo con los sonidos tenemos una buena cantidad de datos que pueden escaparse por mil razones una de ellas es que no todos los datos son fiables aunque pareciera ser que lo son entonces el documentalista el catalogador debe tener siempre a la mano una buena cantidad de herramientas personales o que puede hacerse de ellas ¿verdad? como en diferentes medios para poder corroborar que esta información que él tiene frente a sí pueda ser descrita de la manera más adecuada mi experiencia en la fonoteca nacional es que generalmente el documentalista trabaja con certezas entonces a partir de las certezas construimos descripciones documentales y suponemos que eso es correcto sin embargo de pronto escuchamos el documento y el usuario dice aquí hay algo que no funciona en relación con lo que estoy escuchando y pueden ser mil factores los que llevaron a este documentalista a tomar una decisión equivocada entonces el partir creo yo del hecho de no confiar en los datos que tenemos frente a nosotros aunque sean ciertos nos lleva a minimizar la posibilidad de los errores cuando yo tengo un documento impreso es muy fácil darme cuenta de ello cuando estoy escuchando un documento sonoro pueden pasar mil cosas la grabación tiene problemas la grabación fue reciclada en un soporte y tenemos fragmentos de varias grabaciones quien etiquetó no tuvo el cuidado de poner los datos precisos y pudo anotar datos erróneos es algo común en la radio en la música editada hay ediciones de alta calidad con problemas y hay ediciones muy malas con problemas en fin la experiencia de la Fonoteca Nacional es sumamente interesante porque es de las pocas instituciones del país que congrega cualquier cantidad de documentos de todos los tópicos de todas las procedencias y entonces a diferencia de ciertos espacios como el de la doctora Brausing que puede trabajar en una Fonoteca de Radio y tiene muchos controles para poder administrar su información en la Fonoteca Nacional pueden llegar los datos de mil maneras con diferentes codificaciones previas con diferentes maneras de asentar datos en fin entonces esto nos obliga a los bibliotecólogos a las bibliotecólogas a tener frente a nosotros uno de los retos intelectuales más interesantes que ustedes puedan imaginar creo yo que el documentalista que trabaja hoy catalogando documentos sonoros ya no es solamente un técnico experto o un profesional experto tiene que ser también un investigador tiene que dedicar muchas horas a la investigación a la reflexión al comparar datos al hacer un trabajo verdaderamente de arqueología de información porque si nos quedamos con lo que tenemos enfrente estaremos construyendo catálogos confiables hasta cierto grado pero que van a tener siempre un rango de no fiabilidad lo cual es verdaderamente trágico y esto a futuro va a evitar que estos datos se puedan recuperar porque un niño de hoy no entiende la lógica de los documentos analógicos no sabe cuál era esta lógica no entiende cómo funcionaban los documentos análogos y un adulto de cierta edad tiene mucha dificultad para entender los documentos digitales entonces estamos siempre en la raya sobre una especie como de guillotina y de nosotros depende que caiga o no la hoja yo procuraba que la hoja estuviera suficientemente lejos de mi cabeza pero de pronto la nariz o un pedacito de oreja se le va a ir volando pero bueno ahora que hay una nueva carrera de archivonomía archivología en Morelia y se está atendiendo los documentos sonoros bueno creo que es una experiencia que me hubiera gustado a mí tener cuando yo estudié la carrera bibliotecología gracias Oscar esta participación es muy importante porque finalmente desde la perspectiva de la bibliotecología nos permite identificar cuál es la mirada en un trabajo cotidiano en archivos sonoros Oscar nos has dicho que los documentos en la experiencia laboral que has tenido llegan con datos mínimos hay veces incluso sin datos recuperando esta realidad cuáles serían los datos mínimos que tendríamos que asentar para poder recuperar ese documento sonoro gracias creo que esto se empata mucho con la técnica convencional llamémosle así en la recuperación de datos bibliográficos contar con un título contar con un posible autor aunque el tema del autor es un tema muy interesante en los documentos sonoros no es definitivo pero bueno si lo podemos tener sería importante las producciones de radio tienen otros datos trascendentes que sustituyen al autor como el productor el guionista en fin tener entonces un título construirlo si no existiera investigar la posibilidad de quienes participaron en la creación de ese documento un lugar una fecha hay distintas formas de anotar fechas porque podemos tener los años para los documentos editados las fechas desarrolladas a mayor detalle para otro tipo de documentos que no están editados y una descripción mínima de la forma de este documento son quizás seis siete datos básicos que debiera tener cualquier usuario frente a sí para poder saber qué va a escuchar y en la fonoteca pedíamos cuando se hacían por ejemplo grabaciones de campo que se llenaran estos datos mínimos para poder a futuro tener la certeza de que estábamos escuchando y agregamos a veces algunos datos más como eran los medios con los cuales se había grabado el documento los medios con los cuales grabamos información sonora van a determinar la calidad de esta y la distorsión de la información que tenemos frente a nosotros entonces esto es primordial para poder a futuro saber cómo resguardar este documento y bajo qué condiciones fue producido gracias Oscar sobre esta misma pregunta escuchemos cuál es la mirada que tiene con estos datos mínimos es posible la recuperación de un programa de radio para que pueda ser escuchado de nuevo sí digamos que como te dije inicialmente pasamos de una experiencia de cinco años de escribir un documento sonoro con 48 cantos y comenzamos a notar que los usuarios llegaban siempre con dos preguntas busco la canción las brisas del pamplonito busco la obra que tengamos aquí el maestro Luisa Calvo entonces ellos no nos estaban preguntando a nosotros vengo a buscar el disco realizado en el año 1945 no nos decían venimos a buscar la obra los guaduales que están en el programa de música colombiana que se hizo en el año 76 no nunca tuvimos un usuario que llegara con esas preguntas las preguntas formales eran las dos a las que me refería inicialmente entonces comenzamos a pensar la catalogación solo con unos campos básicos además que se está generando en nuestro contexto digamos la cultura de la búsqueda Google que es el nombre es una palabra específica entonces digamos que esas nos permitieron en su momento responder a las necesidades de los usuarios ahora y cabe anotar respecto a la pregunta quién es cuál es el perfil de los usuarios las personas que nos estaban consultando usualmente eran músicos o usualmente eran estudiantes no teníamos investigadores especializados yo asumiría digamos que serán los temas que teníamos de debate en la mesa que un investigador especializado quizás nos haría preguntas diferentes como usuario y que era necesario tener otra información y trabajar lo que llamarían los metadatas digamos que ese es un tema de discusión todavía ese es un tema que estábamos por resolver porque entonces también entra uno en el juego de lo urgente y lo importante desafortunadamente nos movemos mucho en las plataformas de lo urgente porque hay grandes cantidades de documentos que procesar hay que responder digamos a la demanda de los ciudadanos que tienen la necesidad de acceder a sus archivos ya sin embargo como no tenemos una demanda especializada pues no resolvemos la demanda del público que posiblemente años más adelante podamos tener especializado que ese es el riesgo yo afortunado que dentro de unos 5 o 10 años ya tengamos públicos especializados demandando ciertas particularidades de los archivos eso es lo que esperamos que haya usuarios con necesidades específicas de los archivos pero para llegar a ese punto hemos formulado a lo largo de esta mesa hemos planteado el problema que significa hacer una catalogación exhaustiva todos los derroteros que trae consigo esta forma de recuperar información para poner a disposición de los usuarios también hemos hablado de la importancia de incorporar herramientas tecnológicas para desarrollar este trabajo y de establecer campos mínimos para la recuperación de contenidos desde tu punto de vista cuáles serían además de estas estas ideas que se han establecido en la mesa algunas de las buenas prácticas para identificar y recuperar información de documentos sonoros pues lo primero que ya habíamos dicho que objetivo vamos a a perseguir para que lo vamos a buscar hacer una selección de lo que vamos a buscar luego hacer ya el este precatalogación o una catalogación básica para poder empezar a dar servicio y sobre todo porque nuestro usuario siempre está buscando algo acerca de no solamente es la descripción física sino la parte intelectual de sobre qué se trata eso y la otra parte importantísima el tiempo para que él no digamos para qué le pongo cuántas páginas va a tener el libro si es en 5 tomos o no más 45 no pues aquí también porque a lo mejor va a durar 3 segundos a lo mejor 10 15 y después ya cuando sean muy especializados pues a lo mejor el poder vamos a decir que analizarlo analizarlo por parte pero pero ya tenemos lo del idioma que es importantísimo ahora también con lo de la alfabetización cultural que le llama la UNESCO que es recopilar toda esta información que queda de forma oral si es una estación de radio si van a ser los juicios orales si nuestro si nuestro archivo va a ser público va a ser especializado va a ser privado o va a ser de seguridad nacional entonces todas esas cosas se van planeando desde antes para saber esto y la otra parte que nos ha llevado y que es uno de los fines de la educación que es el sabernos comunicar pues el sabernos además de comunicar sabernos prestar las cosas y no volver a descubrir el agua tibia porque precisamente el no haberlo tratado como material no librario dio origen a que hubiera muchas versiones que en ese momento si se necesitaban y que a lo mejor ahora puedo decir sacaron cero si sacaron cero pero sacaron el trabajo fíjense entonces si tenemos que ser así como más abiertos para irnos mejorando irlo comunicando y ya que nos estamos manejando en un sistema web que va a durar hasta no sabemos si hasta el espacio y más allá esto cómo comunicarnos y cómo hacer las cosas de tal forma que garanticemos que se puedan transferir y se puedan recuperar esa es una parte muy importante porque ahora ya lugares físicos pues ya casi si están pero ya no existen en esta era es como de Dios que se ubico en el cielo en la tierra y en todo lugar y así lo queremos pero ya gracias desde tu punto de vista Oscar ¿cuáles serían algunas de las buenas prácticas para identificar y recuperar información de documentos sonoros? Bien una de las prácticas ya la mencioné previamente que es dudar de los datos la siguiente es creer en nosotros como profesionales de la información me he percatado en todo este tiempo que los bibliotecólogos tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas cuando nos confrontamos intelectualmente a escenarios que desconocemos nos crea mucho conflicto entonces imaginen el trabajo que hace un documentalista que tiene que transitar de programas de radio a música grabada en vivo a grabaciones de campo música editada discursos de personajes que nunca conoció enfrentarse a otras lenguas otras maneras de pensar entonces es un verdadero reto intelectual todo el tiempo otra de las buenas prácticas es trabajar en equipo y comunicarse todo el tiempo sobre todo con otros expertos y especialistas es vital para nosotros siempre estar comunicándonos con aquellas personas que tienen experiencias previas trabajando en la radio trabajando con músicas que inclusive que son investigadores de ciertos temas porque nos van a ayudar a quitar muchas piedras en el camino otra buena práctica es saber que nuestra disciplina es interdisciplinaria y eso es muy importante escuchamos sobre todo quienes tenemos acceso a las listas españolas este término que nos causa verdadero terror que se llama el intrusionismo el cual existe no podemos negarlo pero a veces pareciera ser que no podemos capitalizarlo a nuestro favor es decir una profesión que se alimenta con otras experiencias profesionales se enriquece y nosotros a su vez enriquecemos otras experiencias profesionales y esto es sumamente importante entonces reunir diferentes puntos de vista confrontar estos puntos de vista otra buena práctica también es saber que los códigos de catalogación que tenemos frente a nosotros son siempre perfectibles y trabajar a favor de ellos hemos tomado por desgracia los códigos como si fueran verdades absolutas y no los queremos tocar cuando es nuestro trabajo intelectual de todos los de todos los días hacerlo de ahí que el instituto haya estado organizando durante mucho tiempo estos encuentros de catalogación que son sumamente importantes precisamente para confrontar estas experiencias para enriquecer estos puntos de vista para traer también problemas que son los que tenemos todos los días entonces nos toca mucho trabajar con los códigos nos toca mucho participar en estos grupos de trabajo entonces hay creo yo buenas prácticas que se van construyendo doctora a partir de la experiencia pero pocas veces a partir de métodos y creo que es ahí donde hay todo el campo libre para trabajar con los documentos sonoros los métodos y sus formas de resolver problemas gracias Oscar siguiendo estas reflexiones ahora queremos escucharlos a ustedes tendrán algún comentario alguna sugerencia alguna idea que les haya provocado esta reflexión precisamente sobre la identificación y recuperación de documentos sonoros ustedes o bien las personas que nos siguen a través de los medios digitales gracias Luisa Muy buenas tardes mi pregunta va hacia la forma de políticas de política pública y de acceso a la información en este sentido en qué nivel o en qué postura estamos nosotros el país acerca de la realización de las instituciones para realizar políticas públicas y normalizadas porque bueno luego las instituciones tienen sus propias políticas pero debe de haber algo bueno sabemos que están normalizadas y acerca del acceso a la información de estos documentos y los recursos también que tan disponibles están abiertos en estas políticas Bueno y me gustaría que tú me invitaras por favor yo creo que aquí tenemos una gran ventaja tenemos una fonoteca nacional esa fonoteca nacional se hizo en el marco de Conaculta entonces son pocos los países me parece que tres nada más los que tienen fonoteca somos de los cuatro que tenemos entonces eso ya parte así como que tiene ya más poder vamos a decir legislativo o más cuando menos desde el punto de vista del gobierno que hizo posible también que se creara la norma estas normas con todo lo lo que puedan ser esto no tan vigentes a veces o no tan estrictas como quisiéramos existe porque a veces nos vamos a otras normas que estamos adoptando y que a veces no se pueden aplicar aquí pero ya tenemos una norma nacional tenemos una dirección general de normas que es que tiene su contraparte en las normas hizo y entonces eso ya le da una vamos a decir que un respaldo legal e inclusive a nivel nacional y a nivel internacional a a a estas cosas entonces eso ya es muy bueno y las que tienen que crear ahora para este acceso a la información que ya está muy bueno y lo de las vamos a decir los juicios orales en el estado de México también hay otro otro lugar en donde hacen un que es de acceso restringido pero cuando se porta mal por ahí algún señor del gobierno sobre todo que aplica en otros en otros bienes el dinero del pueblo ya también hay una manera de juzgarlos y así también seguramente en la Secretaría de Gobernación en la Sedena y en muchos otros lugares ya existe ahora hay que hacerlo como dice Oscar pues más grande y tomar eso para irnos metiendo los demás sí quiero completar lo que comentó Lulú y va en el siguiente sentido el fin por ejemplo de la Fonoteca Nacional como institución cultural es poner a disposición del público estos recursos sonoros ya procesados y listos para que sean usados por los públicos que asisten a la Fonoteca o de manera remota se pueden conectar con ella sin embargo en los últimos años estamos comenzando a vivir un proceso que ya es común en Europa y el caso más cercano a España que es los derechos de reproducción es decir está costando mucho trabajo comenzar a convencer que los derechos de reproducción con fines culturales y educativos no cuestan sin embargo en Europa con todos estos cánones en el marco de la legislación europea que impiden la reproducción abierta de documentos están cerrando estas fuentes en particular de los documentos sonoros ¿por qué? porque los documentos sonoros están normados por una gran cantidad de restricciones los derechos mecánicos los derechos de reproducción los derechos de autor los derechos patrimoniales y hay un montón de derechos que están dando vueltas ahí que vuelven más estrecha la posibilidad de poder recuperar esta información con los usuarios entonces creo que ahora la 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 siguiente tarea es no solamente posicionar a la fonoteca que es una institución primordial hay varias fonotecas en el país con un trabajo espléndido en la UNANA y algunas de ellas en el Instituto de Investigaciones Filológicas por ejemplo Laboratorio de Lengua en fin de Lingüística entonces ¿qué hacer con todo este? tenemos el problema de que no se están preservando los documentos y por otro lado tenemos el problema de poder difundirlos entonces tenemos aparte una de las leyes de autor más coercitivas de todos los marcos legislativos del mundo ni siquiera en la tradición anglosajona que es increíblemente coercitiva son tan duras las leyes de derechos de autor como las que tenemos en México entonces esto produce pues toda esta cosa de este mundo subterráneo donde circulan documentos de manera subrepticia donde legalmente no se puede hacer y sin embargo se hace porque obligan a las instituciones a veces a tener que romper estos marcos que son absurdos unos si son necesarios desde luego hay que pagar hay que respetar los derechos de autor pero si yo estoy llevando no sé el caso de la Fondoteca que puede tener excelentes programas didácticos producidos por Radio Unan algunos de ellos históricos de una calidad espléndida y los puedo compartir con chicos de bachillerato en Tampico o en Mérida ¿por qué impedirles que los puedan escuchar? esto es verdaderamente grave digo la Unan evidentemente no se opone pero las restricciones comerciales si se oponen a que esto suceda y hace falta esta discusión permanente de las políticas públicas en temas de información foros van mesas vienen seminarios libros ponencias en fin una gran cantidad de expertos de personas verdaderamente brillantes inteligentes trabajando con estos temas y parece ser que no terminamos de entender qué es esto pero es que bueno que esto se pueda dar en estos marcos universitarios cómo determinar estas políticas públicas y sus accesos en particular con estos documentos que son vitales para la memoria cultural y social del país y de otros países bueno la pregunta de Coral es colateral al tema de metadatos pero está evidentemente relacionada y nos permite poner en la mesa de reflexión el tema del acceso abierto que es un tema complejo y que tiene diferentes formas de ser abordado pero también nos lleva a considerar lo que ya señalaba Lourdes que ya se han establecido normativas en México que se han creado y que son un precedente para saber cómo catalogar y cómo conservar colecciones sonoras es decir para un archivo que tiene que llevar a cabo estas tareas que son razón de ser de su institución tiene ya herramientas que le permiten normar esos dos procesos que son básicos ¿verdad? pero sobre el tema de metadatos siguiendo sobre la reflexión de metadatos tendríamos alguna otra pregunta alguna inquietud que ustedes quieran participar compartir sí Ariel por favor la situación es hablar del espacio que corresponde a los metadatos de derecho justamente es ligado a los documentos sonoros debe haber un campo donde va a hablar de los derechos y justamente ahí se cumpliría con esas características de políticas de información creo que eso no es tanta la labor del bibliotecario o del bibliotecólogo o del profesional de colocarlos deben de estar inmersos o embebidos en el metadato justamente decir cuándo se va a utilizar de qué manera se va a utilizar quién lo puede reproducir quién no lo puede reproducir esos ya están implícitos dentro del dentro del esquema que estemos utilizando y pues va a dar esa posibilidad de apertura o no a esa información y un poco lo que coincido con lo que comenta Oscar en el sentido de que sí tenemos que ser multidisciplinarios en todo esto conformar grupos de trabajo justamente no somos especialistas en radio no somos especialistas tal vez en televisión pero nuestra especialidad es manejar esa información y hacerse accesible al usuario de cualquier nivel y creo que así es como lo mencionas ese intrusionismo que nos limita a ver que la profesión tiene otras características muy muy potentes como todas las demás como la abogacía como la medicina como la odontología somos para esta profesión que trabajamos con la información gracias doctor en efecto el tema de los derechos de autor en los metadatos es uno de los acampos más importantes para establecer los procesos el proceso de preservación analógica y digital y en el ámbito digital evidencia la necesidad de que podamos contar con recursos para preservar aquellos documentos que se puedan volver a escuchar de lo contrario estaríamos en un contrasentido de la preservación misma verdad esta sesión está siendo seguida por colegas que nos acompañan en Guadalajara que nos mandan saludos también desde aquí los saludamos Monterrey y el Estado de México y desde Guayaquil Ecuador nos preguntan y me gustaría que nos contestaran a algunos de los compañeros de la mesa si están por definirse los campos importantes probablemente se refiere a estos campos mínimos que ya Oscar señalaba que ya Oscar identificó que son parte de una estrategia es decir tenemos una vasta ficha de catalogación pero frente al trabajo colosal que implica llenar estos campos sin errores necesitamos generar estrategias que nos permitan identificar y recuperar contenidos no sé si quisieran sumar algo sobre esta reflexión Oscar Lulú bueno pues yo creo que estamos aquí con los expertos porque aquí en el instituto de investigaciones bibliográficas y de la investigación bibliotecológica y de la información es son los que ellos pueden convocar porque bueno tenemos aquí lo de los metadatos con Ariel con otras personas que hay y sobre todo bueno pues con Perlita porque Perlita ha sido pionera y ha sido culpable de que muchos andemos por aquí metidos en lo de los audiovisuales y en lo de los sonoros porque ella partiendo de su carrera primera en la facultad de ciencias políticas como comunicóloga y todo esto ella es la que se ha visto más en la necesidad y ha hecho un grupo grande y además tiene la gran bueno pues el gran defecto de buscar a las personas que pueden trabajar y sacar algo así es que yo creo que en este momento tal vez no pero es una tarea que tiene que tener el IBI para este junto con sus seminarios y todo y trabajar como dice Oscar de manera interdisciplinaria multidisciplinaria e intradisciplinaria para poder llegar aquí porque el futuro nos alcanzó nos rebasó y entonces bueno pues hay que hacer porque ese usuario al que también nos referíamos pues no es el mismo de ahorita hace un momento decíamos bueno como para el 2020 ya se habrán acabado los los clásicos como yo comprenderé y entonces pues ya quedarán puros chavos que van a tener otras ideas y que a ellos sí realmente a ese usuario nos tenemos que dirigir pero a lo mejor todavía no lo conocemos tan bien pero ahorita tenemos la necesidad de recuperar y también les quería comentar brevemente que hay un banco de datos que se está haciendo aquí en la universidad que es el de trinos de los pájaros mexicanos y así como está la base de datos de envío del instituto de biología y de otros de otras dependencias que ahí sí es para cosas botánicas que es idea del doctor Sarucán bueno pues esta de los ornitólogos de buscar los trinos de los pájaros pues a lo mejor no se pueden filmar porque hay pájaros que no se dejan ¿verdad? ni se maquillan ni nada para salir en la foto pero si cantan ¿no? entonces hay tanto tenemos tanto tanto que hacer los sonidos espaciales muchas cosas que antes no teníamos acceso y que ya están con nosotros quisiera agregar algo a la pregunta de Guayaquil y es que en realidad todas las entidades que catalogan ya han definido sus campos porque lo están haciendo con nosotros o sin nosotros lo están haciendo entonces cuando llegamos a una estación de radio o a una fonoteca que tiene otros recursos ellos están trabajando ya con catálogos podrán gustarnos podremos tener todos los comentarios técnicos y profesionales pertinentes pero ya lo están haciendo creo que esa es esa gran labor de reunirlos de convocarlos de sensibilizarlos de lo que tienen ahí ellos saben el valor de lo que tienen pero ¿cómo volver todo esto en un bien público en un bien colectivo en un bien compartido creo que se refiere un poco a la maestra Coral esta posibilidad y creo que tenemos mucho que hacer y los institutos de la universidad los los profesionales de la bibliotecología que trabajamos en la universidad creo que estamos obligados de alguna manera a ser como misioneros como como ir convocando no frustrarnos volver a convocar y seguir convocando y algo va a quedar eso me queda muy claro algo va a quedar y eso es muy importante ¿no? gracias Oscar bueno tenemos una última pregunta desde Yucatán que nos escribe David Escalante de Mérida y pregunta en ocasiones los usuarios necesitamos registros pero únicamente para la escucha no para la modificación es posible algún diálogo entre esta base de datos y licencias de Creative Commons Oscar ahí es un tema complicado sí es un tema que probablemente tenga que ser parte también del seminario de investigación la pregunta en realidad es oportuna porque se liga con todo el acceso abierto como una condición justo para privilegiar la preservación a largo plazo sí comparto una experiencia de la Fonoteca Nacional en sus primeros años llegaban una gran cantidad de usuarios demandando documentos sonoros para proyectos particulares sobre todo temas como musicalizar obras de teatro películas cortometrajes en fin la Fonoteca respondía que no tenemos los derechos porque no somos dueños de ellos entonces era imposible poder darles esos recursos y entonces la respuesta era son una institución pública por lo tanto están obligados a hacerlo cosa que no es cierto y entonces no sé si lo que la pregunta va en el sentido de poder modificar estos documentos para ciertos usos como pudiera ser la experimentación sonora Perlita que también Perlita es una gran conocedora de este tema la experimentación sonora la creatividad sonora que demanda intervenir al documento sonoro no lo sé pero si yo tendría un recurso mucho más sencillo y a la mano trabajaría con YouTube entonces podría trabajar y manipular el documento como yo quisiera dando los créditos correspondientes de donde tome la fuente y entonces no le vería mayor problema y colocarlo con una licencia de Creative Commons tampoco le veo mayor problema pero no podré venir a la universidad y decir quiero en las conferencias del rector y tenemos cualquier nombre y voy a trabajar con ellas y luego voy a hacer una escultura acústica o sonora creo que sería un poco extraño pero creo que son preguntas muy interesantes porque están demandando a mí por lo menos me dan el norte de que tenemos generaciones jóvenes que están viendo la información de manera muy distinta como la vemos en este momento y eso nos permite enriquecernos de una manera prodigiosa creo yo Sí seguramente tratando de dar otra interpretación a esta pregunta el tema también se refiere a los documentos cuyo origen es digital y que surgen justo con esta idea de ser reutilizados o reaprovechados por cualquier persona y esto es un movimiento muy importante muy nuevo y que también implica un cambio en el trabajo de los archivos sonoros ese es un tema apasionante probablemente tengamos que hacer otra mesa de reflexión probablemente también tenga que analizarse qué documentos se están creando ya bajo esta licencia y cuáles ya están siendo reutilizados en el campo de la experimentación artística y bajo qué criterios pero creo que hasta aquí vamos a dejar esta mesa hasta esta intervención y bueno agradecer a Oscar que haya estado con nosotros a Lorde Robalo a Dora desde Colombia que nos dejó una participación grabada y a todos ustedes que dispusieron de un tiempo para acompañarnos en esta mesa de reflexión una parte de estas reflexiones serán recuperadas en un libro que el doctor coordina una serie de cuadernillos de investigación y la idea es seguir en esta reflexión permanente sobre la importancia de documentar los archivos sonoros de establecer criterios para llevar a cabo esta tarea intelectual y saber que es un ámbito de conocimiento en proceso de creación y bueno muchas gracias a todos que tengan un buen provecho hasta luego muchas gracias